Lo primero que hizo el flamante presidente de Panamá, José Raúl Mulino, fue firmar un acuerdo de entendimiento con Estados Unidos con la intención de cerrar el paso de migrantes indocumentados por la selva del Darién. No permitiré que Panamá sea un camino abierto a miles de personas que ingresan ilegalmente a nuestro país, aupados por toda una organización internacional relacionada con el narcotráfico y el tráfico de personas. Estados Unidos se comprometió con Panamá a cubrir el gasto de la repatriación de los migrantes que cruzan la selva, la frontera natural con Colombia, que es empleada por cientos de migrantes a diario en su camino hacia Norteamérica. La cifra de los inmigrantes ilegales que pasan por el Darién estremece. Además, los delincuentes internacionales usan esta región como su base de operaciones. Apelaré a la solidaridad internacional respecto de la causa que genera el problema y buscaré soluciones con los países involucrados, sobre todo con los Estados Unidos, que es el destino final de tales inmigrantes. Debido al aumento de los controles y requisitos para ingresar a México, que se han implementado en los últimos años, una gran cantidad de migrantes han optado por intentar llegar a Norteamérica desde el Tapón del Darién, única frontera terrestre que existe entre América del Sur y Centroamérica. En 2023 se registró el pico más alto de paso de migrantes por esta ruta migratoria, más de 520.000. En lo que va de 2024 se ha registrado el cruce de más de 170.000 migrantes. Atravesarla supone caminar poco más de 100 kilómetros atravesando una región selvática y pantanosa. Además, los migrantes se tienen que enfrentar a las mafias. Hay bandas dedicadas al narcotráfico, otras al contrabando y existen guerrilleros y paramilitares. Estos grupos suelen robar las pertenencias de los migrantes y en ocasiones pueden llegar a secuestrarlos o extorsionarlos. También son víctimas de violencia sexual. Según la Cruz Roja de Panamá, entre el 10 y el 15% de los migrantes sufre violencia sexual en ese recorrido. Ahora, el nuevo presidente de Panamá promete cerrar este peligroso paso. Aunque hay expertos que advierten que este no es el modo de ayudar a los migrantes, ya que ninguna valla detendrá a quienes huyen de la pobreza y la violencia.